¡Bravo! ¡Bravo! Se supone que iba a hablar, ¿no? No, yo pensé que a lo mejor me sea una pregunta, ¿no? No, yo creo que en medio de estos momentos que son realmente bien emocionantes para mí, se impone decir algunas palabras y agradecer a bellas personas, ¿no? Y, bueno, hay tres personas que no están aquí y son las primeras que yo les quiero agradecer, que son mis hermanos Gerardo, Ramón y Tony. Cuando no existía movimiento de solidaridad todavía, verlos a ellos y compartir con ellos los momentos difíciles fueron siempre una fuente de energía para nosotros en la lucha. Y por lo tanto, mi primer agradecimiento es para ellos, que no me están escuchando, no me van a escuchar, no me van a ver, pero me van a leer. Y yo quiero hacerles llegar el mensaje de agradecimiento porque es un tema del cual ni siquiera hablamos entre nosotros cuando tuvimos la oportunidad de vernos juntos, pero no saben ellos ni siquiera cuánta fuerza y cuánta energía nosotros obtuvimos en aquellos momentos de verlos a ellos, de ver la actitud de ellos, de ver la manera en que ellos enfrentaron las situaciones. Y después de conocer, durante los años en prisión, cómo ellos enfrentaban las situaciones individuales en las que se encontraban. Por lo tanto, mi primer agradecimiento es para mis tres hermanos y eso incluye también a René, que está aquí, porque fuimos parte todos de aquel momento. Yo creo que se impone agradecer también al pueblo de Cuba, a todos nuestros compatriotas que durante tantos años nos han acompañado en esta lucha y que nos van a seguir acompañando. Estoy convencido de eso hasta que Gerardo, Toni y Ramón estén aquí de regreso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para pedir disculpas a todas aquellas personas que nos escribieron, mostrándonos su apoyo, mostrándonos su solidaridad, especialmente a los niños y a los jóvenes que nos hicieron llegar muchísimas cartas y que materialmente nosotros no teníamos el tiempo para responder todas y cada una de ellas. Yo sé que algunas personas se pueden haber sentido en algún momento quizás defraudadas porque no recibieron una respuesta personal a su correspondencia. les quiero pedir disculpas, les quiero pedir que nos comprendan que materialmente no había posibilidad de escribirle a tantas personas individualmente. Pero que todas esas cartas y especialmente la de los niños y la de los jóvenes fueron siempre un estímulo tremendo, un estímulo sin comparación ninguna para enfrentar cualquier situación a la que nos vimos sometidos. Agradecer a todo el pueblo por la solidaridad, agradecer a las autoridades cubanas, a todos los compañeros y las compañeras que por tantos años han estado trabajando por sacar adelante la campaña y la lucha por la liberación de todos nosotros. a los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Sección de Intereses de Cuba en Washington que estuvieron pendientes en los últimos meses a todo este proceso del regreso mío, a todos los detalles de cómo se iba a producir y estuvieron luchando por que se produjera de la manera más expedita posible y de la manera más natural posible. Agradecerle a todos, a la prensa, que ha hecho un trabajo muy bueno para dar a conocer la verdad del caso y llevar la verdad lo más lejos posible. Hay mucho por hacer todavía. Yo creo que todos lo sabemos y todos están en la mejor disposición de hacerlo. No me cabe la menor duda de eso. Yo sé que la felicidad hoy es compartida por todos. Es una felicidad que es difícil de describir. Estar aquí en Cuba, estar aquí con la familia. Es una felicidad que es inmensa y a la misma vez le falta un pedazo. Y es el pedazo que queda reservado para cuando en este mismo lugar estén Ramón, Gerardo y Tony. Entonces, la felicidad será completa. Mientras tanto, el papel nuestro será hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa realidad llegue lo más pronto posible y podamos entonces reunirnos los cinco y reunirnos todos con nuestra familia y con ustedes y entonces disfrutar realmente de la verdadera felicidad total cuando estén los cinco aquí. Muchas gracias. Los dos primeros impactos. El impacto de salir de la cárcel y el impacto de llegar a Cuba. Y el encuentro con Jabón. El impacto de salir de la cárcel en el caso mío en específico, yo no puedo decir que, o sea, no es la misma condición que René, que René salió y fue inmediatamente para la cárcel. O sea, yo salí de la prisión y a mí me estaba esperando un grupo de personas de inmigración que me retuvieron, me arrestaron prácticamente. Entonces, yo no experimenté la salida de la prisión como la salida hacia la libertad. Yo experimento la salida hacia la libertad cuando me bajé de la escalería del avión, porque incluso hasta ese último momento yo venía esposado en el avión y las esposas me las quitaron en el momento en que el avión tocó tierra aquí. Entonces, para mí, yo no sentí la sensación de la libertad esa al traspasar la puerta de la prisión, que es posible la experiencia que sienten otras personas, ¿no? La sensación de libertad mía es cuando el avión aterrizó aquí y me bajé por la escalería. Esa es la verdadera sensación de libertad para mí. La pregunta tenía otra parte, disculpenme. Raúl. Bueno, primero que nada, es un honor para mí y honor que agradezco. Además, es un gesto que agradezco que el compañero general de Ejército, Raúl, se haya tomado el trabajo de venir hasta acá a recibirnos y a saludarnos. Realmente es un gesto que agradezco y que me llena de gratitud y que me compromete también a la misma vez en la lucha y a darlo todo por el regreso de mis otros hermanos. Es realmente un gesto que lo llena a uno de humildad y de gratitud, sería la palabra a decir. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.